Yo no sé qué pasará mañana Sé que el tiempo puede cambiar Que el futuro puede fallar Sigo pensando en ti Y en lo que yo siento Que te quiero conmigo Y tengo miedo Miedo de llegar a amarte Y luego no poder cuidarte Pero qué hago con este deseo Si no te veo es que yo no puedo Es que me muero por demostrarte Que lo malo también sabe amar Por ti cambio mi pistola Yo la cuido pa' que no andes sola Le voy a amar a ti Que sepan que yo a ti te quiero Que por un beso tuyo me volví un ciego Que me muero por devorarte Otra vez, baby Sigo atacando tu cuerpo parte por parte Te sigo besando, bebé Qué rico cómo te mueves Tú pones las posiciones Vamos a darle poco el sun sun Vamos a devorarlo como tiburones rum rum Mami, tú no te me pongas fresca Vamos a darle hasta que se amanezca y dale hasta abajo, bajo, siente el bajo Siente como esas nalgas se menean cuando toco mi bajo Y sabes lo que yo le he contado Que me gusta que se aperbeza cuando la tengo al lado Pensando en ti Y en lo que yo siento Que te quiero conmigo Y tengo miedo, miedo de llegar a amarte Y luego no poder cuidarte Pero qué hago con este deseo si no te veo Es que yo no puedo Es que me muero por demostrarte Que lo malo también sabe amar Por ti cambio mi pistola Yo la cuido pa' que no andes sola Le voy a amar a ti Que sepan que yo a ti te quiero Que por un beso tuyo me volví un ciego Que me muero por devorarte Otra vez ven Sigo atacando tu cuerpo parte por parte Te sigo besando bebé Qué rico como te mueves Tú pones las posiciones Tú eres lo que siento Sabes lo que piensas Que somos bien locos, te dejas en la cama Sabes que ese cuerpo es bipolar Por ratos le doy suave y luego pide más, más, más Que le prendo la cocina y que le doy un poquito más Fuerte cuatro popas Se quita la ropa Se pone romántica Ríame caliente de una baica Le voy a amar a ti Que sepan que yo a ti te quiero Que por un beso tuyo me volví un ciego Que me muero por devorarte Otra vez ven Sigo atacando tu cuerpo parte por parte Te sigo besando bebé Qué rico como te mueves Tú pones las posiciones La Blasterra Oh La S y la B SBSB SB Record Directamente Latino Music SB Music MX Music